Muévete así, mi linda Cholita Haz que el mundo entero se enamore de ti ¡Santa, salón! Aquí vuelvo una vez más Con una rueda de inspiración Para ti, mi linda Cholita Mueve tu cinturita, mujer bonita Mueve como tú sabes tu pollerita Baila con este ritmo que está de moda Moviendo tu cabeza, tus cadenitas Cuando te veo bailar mi corazón Latía mil por hora por ti, mi amor Cuando te veo bailar mi corazón Latía mil por hora por ti, mi amor Para ti, mi linda Cholita Mueve tu cinturita, mujer bonita Mueve como tú sabes tu pollerita Baila con este ritmo que está de moda Mueve tu cabeza, tus cadenitas Cuando te veo bailar mi corazón Cuando te veo bailar mi corazón Latía mil por hora por ti, mi amor Cuando te veo bailar mi corazón Latía mil por hora por ti, mi amor Latía mil por hora por ti, mi linda Cholita Y desde Cochabamba, Bolivia Mueve tu cinturita, mi amor